buenas muchachos y muchachas qué tal estáis bueno bien y tengo una buena noticia y una mala noticia vamos a empezar por la por la buena vale porque yo que sé prefiero empezar por la buena la verdad que la mala conlleva algo bueno vale se me ve mal verdad pero de momento vamos a dar un poquito de brillo a la cosa y esto qué coño es tío ahora están poniendo un montón de cosas en el rulo survival y me da mucha pena vale vale ahora sí se me ve bien bueno señores la buena noticia que yo tengo es que voy a hacer este vídeo que me lo habéis pedido mucho vale y es para cofres vale en rulo survival voy a hacer una apertura de cofre y última apertura de cofre de rulo survival vale nos vamos a apariencia a suministro vale y nos vamos a gastar todas las pelas y a ver lo que nos toca vale ya iré con la mala noticia a lo último vale seguimos abriendo a ver lo que nos toca bueno qué tentación ahora me empiezan a tocar cosas buenas tío estamos abriendo 75 mil monedas de oro madre mía como me toca algo muy bueno chetado verá bueno voy contando la mala noticia y la mala noticia que este va a ser mi última emisión de rulo survival vale no voy a sacar más rulo survival lo voy a desinstalar la verdad a lo mejor puede ser que lo vuelva a instalar puede ser vale nunca se sabe nunca puedo decir nunca digas nunca o sea es posible que a lo mejor alguna vez pues lo vuelva a instalar y vuelva a jugar porque la mala noticia es buena noticia porque la buena noticia es que ahora voy a sacar emisiones en directo con el pack para móvil vale el paf es del player battleground que siempre hemos tenido para el ordenador y que la gente ha deseado muchísimo tenerlo para móvil está muy 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 crema está tres o cuatro veces mejor que rulo survival si lo usura vil es un juegazo porque para mí lo es o sea ya el player battleground es un nivel más o sea yo pensaba que rulo survival iba a ser muchísimo mejor que el player battleground vale pero visto lo visto no es así o sea es totalmente lo contrario o sea le han mejorado muchísimas cosas que pensé que no iban a sacar y han sacado un montón de cosas o sea la por ejemplo los vehículos dan vueltas de campana por ejemplo los ruidos y los sonidos de ambiente son muchísimos mejores los gráficos son parecidos pero incluso aquí cuando tú pones mucho gráfico el juego te va lagueado te va muy lento vale y muchas veces que aquí el juego no te deja jugar bien vale por así decirlo la noche aquí es pésima o sea allí no allí la gente de noche puede jugar porque es que incluso tiene muchas cosas en las que aquí no tiene o sea sinceramente tres cuatro veces mejor que este y este ya te digo este es un juegazo no hay que negar que lo es pero dentro de lo que lo sea vuelvo y repito este le faltan muchas mejoras todavía en respecto a lo a lo que es el sonido y cuando se mejora lo gráfico que podamos jugar sin que nos vayan con lag porque yo tengo fibra óptica en mi casa y a mí me va con lag o sea que no debería irme con lag bueno señores esta es mi apertura de rocofres no he comentado nada así que me ha tocado bastantes cosas buenas muy buenas vale si quiere podemos ver alguna a mí la que más me gusta sinceramente es la de la tonso qué guapa tío pero esta no me ha tocado señores esta es una que está bloqueada me ha tocado esta me ha tocado esta que está muy guapa esta me ha tocado también luego aquí me ha tocado de la m4 a 1 en roja la tentación vale tengo ya dos digital tengo este que está muy guapo la verdad que ya tengo ya todas las skins más o menos bien no entre comillas qué deciros señores pues que que yo lo siento mucho a aquellos que seáis fan de este juego yo lo he sido y la verdad no me no me voy con con que no me voy diciendo adiós a este juego a lo mejor volveré a este juego sabes lo que te digo no 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 lo voy a dejar del todo pero para mí este ha pasado la historia sabiendo de que PAF ha salido o sea a ver si hay aquí algo más para abrir mira esto da pases de oro vale o no este no el lila este de aquí da pases de oro señores os muestro y Gracias.